La movilización en apoyo a la gente de Famatina, los yohanos no podemos estar ausentes, los yohanos debemos estar movilizados y en alerta, debemos estar apoyando a nuestra gente, a nuestros compañeros, por el sí a la vida, por el no a la mega minería contaminante, estamos solicitando su firma, su adhesión, su colaboración y acompañamiento, digamos no a la mega minería, estamos denunciando al gobierno de Bede Reyera por cualquier hecho lamentable ante la represión que pueda ocurrir en estas últimas horas en la zona de Alto Callizal. La minera Osisco tiene como plazo límite el 16 de enero para entrar y comenzar con las exploraciones, hasta el día de la fecha no lo pudo conseguir, las asambleas ciudadanas, el pueblo de Famatina sigue resistiendo el avance de la minera Osisco, la CTO La Yoja sigue acompañando al pueblo de Famatina, estamos todas las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, políticas, que estamos diciéndoles no a la mega minería contaminante, estamos diciendo no al saqueo, no al saqueo de nuestros bienes, de nuestros recursos naturales, nada nos deja la minería, solo hambre, destrucción, despoblamiento, cáncer, enfermedades de la piel. La CTA La Yoja ya se declaró en alerta, en movilización contra la mega minería y previniendo los hechos que puedan llegar a sucederse ante la represión que puedan ejercer el gobierno de la provincia con las fuerzas enviadas a la zona de Alto Callizal para avanzar contra los asambleístas que están en el corte, obstaculizando el avance de la minera Osisco. Nosotros estamos a su vez acá en esta plaza solicitando la solidaridad del pueblo riojano, el apoyo por el no a la mega minería, estamos solicitando las firmas y también colaboración con alimentos no perecederos para la gente que esté en el acampe, para poder seguir resistiendo. Estamos en la planillita de las firmas por el no a la mega minería, se está solicitando, exigiendo la derogación y anulación del convenio firmado por el gobierno de La Yoja y la empresa minera Osisco Mini Incorporation para la exploración y explotación del Famatina. Pedimos la anulidad y derogación de la ley de inversiones mineras, ley nacional 24.196 y normas complementarias. Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente según el artículo 41 de la Constitución Nacional de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente. Esos puntos, entre otros, que forman parte del petitorio que estamos haciendo firmar hoy. Sí, estamos convencidos que es así. Nosotros hemos estado en ese momento allí en Alto Callizal cuando se producían los hechos. En el momento, en un primer momento, los maquinistas dieron un fundamento por el cual querían pasar. Luego, cuando han sido perseguidos por los asambleístas en una situación de compromiso hasta de riesgoso para la vida de ellos, dieron otro fundamento. Es decir, no han mantenido ni tan siquiera el motivo por el cual querían avanzar hacia el Famatina. Fueron distintos los fundamentos que dio el encargado de estas máquinas. Era evidente que el motivo era otro, que los objetivos eran otro, y los asambleístas no están dispuestos a ser engañados. Yo creo que en esto debemos valorar la templanza que tienen los asambleístas, la cordura, la tranquilidad, la cautela en el trato con las fuerzas y con las autoridades que empiezan a llegar y empiezan a presionar. Se han brindado al diálogo, han escuchado todas las posiciones, pero también han mantenido con firmeza su posición de no dejar pasar a nadie.